¡Apía! 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 ¡Apina a punta de San Bunango! ¡Qué tristeza me da la historia de San Bunango! Bien altanero se veía saliendo de la mar Una doña de su casa lo divisó Y enseguida fue corriendo para junto el fogón Su comadre le ayudaba a preparar el sazón Pa' que la vieja le guardara aquel caparazón Porque se lo prometió el compadre Juan Román Quien le dijo que llevaba mucho ron y pan El San Bunango no se imaginó Que en esta fiesta su historia acabó El San Bunango no se imaginó Que en esta fiesta su historia acabó Las amazonas bailan misoca De San Bunango ¡Apía! ¡Qué pena me dio! ¡Apía! ¡Oye qué rica! ¡Apía! ¡Suena mi soca! ¡Apía! ¡Pero qué buena! ¡Apía! ¡Tama la sopa! ¡Apía! ¡Bailemos todos! ¡Apía! ¡El ritmo soca! ¡Seguro! ¡Apía! 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 ¡Tiras puya, tiras puya, tiras puya en un cajón! ¡No es lo mismo un buen filete que un gato con salchito! ¡Apía! 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 ¡Tiras puya, tiras puya, tiras puya en un zapato! ¡No es lo mismo un pollo asado que comer carne de gato! ¡Apía! 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 ¡ ¡Ae, ae, ae! El Zambunengo, no se imaginó Que en esta fiesta, su historia acabó Las Amazonas, bailan misocas Tira puya, tira puya, tira puya Tira puya, tira puya, tira puya en un marido Te bebiste, lo boté y no me dijiste ni un tragui Tira puya, tira puya, tira puya en un zapato No es lo mismo un hombre serio que un político barato El Zambunengo, no se imaginó Que en esta fiesta, su historia acabó Las Amazonas, bailan misocas El Zambunengo, no se imaginó El Zambunengo, no se imaginó El Zambunengo, no se imaginó El Zambunengo, no se imaginó